Sé que ya no me nombrarás Ni tú piensas en mí Porque siempre te he amado mujer Me sigues como sombra Mi pasión hacia ti Aumenta cada día Y no puedo dejar de seguir Tus pasos, vida mía Tal vez te acordarás al verte Que mis labios A tu cuerpo lo besaron ¿Qué fue? Mar de caricias Que pasaron hundiéndose en la arena En la arena del pasado Esa boca Producirá mi nombre Con furia Desatada y loca Y tú Recordarás a un hombre Un hombre Que tu cuerpo de mujer Besó con ansias Es oros Distribuyá esto Esperarás a un hombre Y no puedo dejar de seguir Trat oportunidad de seguir Bien